Y a mí vamos a cantarle a nuestra raza Por ahí nos vemos, ve que este camino es largo Y tal vez mañana el destino mande un negro a auxiliar El mundo es cruel y despiadado muchas veces El estima está en sus genes, mira mi color de piel Pero unos negros vistieron de plata y oro A mi patria y en el podio, júbilo y mortal canté Hasta lloré tan orgulloso de mi raza Que ha sido menospreciada como el pueblo de Belén Podrá salir algo valioso de ese sitio Y allí nació Jesucristo, el que me vistió de fe No mires mi piel, mi color de piel Abre bien los ojos, mira lo que puedo hacer No mires mi piel, mi color de piel Mírenme un guerrero preparado pa' vencer Como el racismo ha dañado los corazones Si ante mi Dios todos los hombres son iguales Él no ve raza, ni cultura, ni colores Él mira los corazones, si hay nobleza y si hay amor No mires mi piel, mi color de piel Abre bien los ojos, mira lo que puedo hacer No mires mi piel, mi color de piel Mírenme un guerrero preparado pa' vencer Esli Daniela y Daniel Leonardo Los amores de Esli Cárdenas y Daniel Bastidas Mi piel es negra porque Dios es soberano Y es quien decide como somos en la vida Por eso nunca me vas a ver renegando Porque así como él me hizo soy feliz y voy pa' arriba Recuerdo un negro con su acordeón en el pecho El primer rey aquí en el valle coronado El viejo Alejo demostró con su talento Que el ballenato y los negros van tomados de la mano Me enamoré de una muchacha de piel blanca Y su familia no quiso, se la llevaron de mí Y recordé a Salomón enamorado De una joven zunamita a la que amo con prenecí Y en un susurro escuché la voz de mi amada Quien me dijo yo te amo, así que sonríe feliz Las almas no tienen colores, son iguales Recuérdales que mi sangre yo la derramé por ti Y no mires mi piel, mi color de piel Abre bien los ojos, mira lo que puedo hacer No mires mi piel, mi color de piel Mírenme un guerrero preparado pa' vencer Así negrito tengo casa y en el cielo El rey de reyes pronto volverá a buscarme Si me desprecias por este color que tengo En cambio yo si te quiero, no me importa tu color No mires mi piel, mi color de piel Abre bien los ojos, mira lo que puedo hacer No mires mi piel, mi color de piel Mírenme un guerrero preparado pa' vencer Amigo Irán Herrera Y la doctora Diana Correa Bendiciones Abre bien los ojos, mira lo que puedo hacer Gracias.